Tú eres la que me parte, pero te estás haciendo la larga. Hay una pila que está llorando esta ganga. ¡Vamos allá! Tú eres la que me gusta. Tú eres la que me parte. Tú eres la que me parte. Tú eres la que me parte. Tú eres dispuesto a hacer un puntilla para ti. Pero conmigo te estás haciendo la larga. Haciéndote la larga. Hay una pila que está llorando esta ganga. ¡Olé! ¿Pa' qué te manda? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué te bota? ¿Pa' qué? Con la jevita yo tengo cola loca. ¿Pa' qué te manda? ¿Pa' qué te bota? La que me espera seguro que no me gusta. ¡Vamos allá! Que yo tengo cola loca. La que le gusta. La que le duela a la loca. Que yo tengo cola loca. La que me prueba seguro que no me joda. ¡Felic Cuba! Yo soy tu maestro. Eso me enseñaste. Fue el segundo en tu vida. ¡Pero! El primero en amarte. ¿Pa' qué te manda? ¿Pa' qué te bota? Yo llegué y esto está apagado. Canto con el chavo. Canto con el chavo. Canto con el favorito. Canto con el favorito. Canto con el chavo. 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 ¡Apáral!